Noto que hay gente que no me conoce nada y pasa a conocer y confiar en mí, tanto para cursos como para escuchar mi música. Este programa de Dani Aragón, sí, ciertamente cambió mi vida. Antes de que acabara la formación, yo ya estaba contactando con sellos discográficos importantes y me contactaban para participar en proyectos, para hacer algunas maquetas, para tips o consejos que yo decía joder, esto nunca me había pasado y ¿por qué en dos meses me está pasando esto? Es increíble la cantidad de conocimientos que ofrecen y esto de repente pues ya está empezando a funcionar.